Vecinos de la calle Irala dicen que los robos, sobre todo a turistas que usan la bicisenda, son cotidianos. Roban todos los días acá, vienen a los turistas, siempre los roban todos los días acá. ¿Y cuál es la metodología que usan? ¿A rebato o con revólver así de mano armada, en la mano? Con revólver siempre, o cuchillo. Robo a mano armada o si no dos o tres personas que atacan a otra. Si no, hay mucha gente que hace turismo con bicicleta y a veces se salvan por eso, porque vienen muchas personas juntas, pero a veces no. Yo el otro día vi que le robaron a un turista acá, justamente acá, le robaron la cámara y la plata, todo.